La S. Hospital San Rafael de Yolombó se ha convertido en un referente de atención médica en nuestro departamento y eso se debe a nuestro constante crecimiento y evolución. A lo largo de los años, unidos, hemos aumentado nuestra capacidad de atención, mejorando nuestra infraestructura y ampliando nuestros servicios médicos. Hoy estamos muy contentos, muy felices, porque trajo para usted un nuevo servicio, el servicio de tomografía axial computada. Es un servicio que se soñó hace muchos años, hoy es el producto de muchos años de trabajo, de un sueño que se gestó hace tiempo, pensando en la comunidad, pensando en el beneficio de muchas personas que día a día tienen que recorrer largos caminos hacia Medellín para conseguir esa tomografía axial computada que muchas veces resuelve una patología que no es tan grave, pero que sí implica un viaje a Medellín. Uno de los servicios médicos que hemos ampliado es la paroscopia, la cual revolucionará la atención médica en nuestra comunidad y seguirá mejorando significativamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Un equipo que nos permite realizar sin vías mínimamente invasivas. ¿Qué significa esto? En que para el paciente es mucho más beneficioso, ya que su instancia fitanaria es mucho más corta. Permite realizar procedimientos genlocuales. Los pacientes no tienen heridas quirúrgicas de amplias magnitudes, sino que sus heridas quirúrgicas son muy pequeñas. Estoy mirando muy positivamente el mejoramiento del hospital en estos nuevos servicios que se están presentando, ya que esto beneficia mucho a los usuarios en tener una mejor atención, en evitarles asidas a Medellín, que les sale muy costoso. Y la mayoría de adultos mayores, pues, si no tienen el recurso económico, ni un acompañante que los lleve a estos exámenes a Medellín, se quedan sin ellos. Eso es un alivio para la comunidad. Eso les da tranquilidad. Para mí, un sueño, pues, yo quiero verlo funcionar y quiero sentir alegría. Y si me toca estrenarlo, que me lo estrenen conmigo. Es por eso que estamos comprometidos con la construcción de una nueva ciudadela hospitalaria, un lugar donde la tecnología y la humanidad se unen para brindar servicios médicos de última generación. Más que nunca, necesitamos de la colaboración de todos para hacer realidad la construcción de la ciudadela hospitalaria. Un futuro mejor en atención médica. Juntos, podemos lograrlo. Ese Hospital San Rafael Yolombó. Transformando vidas. Unidos. Gobernación de Antioquia.